Cuando viene la guerra se da un proceso de que la tierra la dejan abandonada los terratenientes, los ricos y como ya se estaba reciendo la guerra, donde caía una bomba, ahí nosotros embrábamos maíz para sobrevivir. Cuando se da la negociación de los acuerdos de paz y que la guerra se iba a terminar, uno de los temas era la tierra para los campesinos. En un primer momento nada fue regalado, todo fue un proceso de negociación contra deuda. La tierra que tenemos tiene costo no económico. De 100 dólares, 9 tienen un dólar y unos tienen 91 dólares. Este es un proyecto grande que lo está promoviendo la Nestlé. No sé si conoce la Nestlé. Todos los factores que llevan a la enfermedad electrónica es porque allí están. Y la mayoría de veces son por condiciones económicas. la gente se preocupaba por存在 lejos de que Kaimunen la hinabia de la humanidad . Usted se mira sin biografía, como es Körper, sin muchos Markus, en el lugar Ortol Quarterback y Starkreto. Se verá que Komü nace aquí con liberte, a la gente se rebelliano. La gente no tenía cuenta un problema de que Kaimunen la querían sombra. pero la gente no tenía vivienda, no había escuelas, un montón de gente que no habíamos ido a la escuela. Había que ver qué hacía la institución por darles vivienda a los combatientes que entraban combatiendo, porque eran personas como nosotros. Entonces, el temor, yo les digo, si alguien me dice que no tuvo miedo, yo les digo que es mentiroso, porque el miedo es normal. Está jornando su destino, camino hecho por los que pasaron ya. No hay cien tenares de columnas, de milleras que muestran al mundo que estamos dispuestos, estamos recibidos a vencer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!